Música Buenas tardes para todos, en nombre del Ente Comodos Deportes es un gusto para nuestra institución presentar la quinta fecha del Campeonato Provincial de Newcom que organiza el Club Tuma en Comor de Valabria y que tiene importante visitas como el Chaco y Provincia de Buenos Aires Este torneo provincial que es el quinto viene a dar el cierre a todos los torneos realizados por Fechubol dentro de la provincia nuestra convocatoria fue muy importante por eso es que hemos tenido la suerte, el orgullo de contar con gente de Chaco vienen dos equipos, uno de 50 y uno de 60 y gente de Vicente López pero aparte también viene Viedma, tenemos Puerto Santa Cruz, Río Gallegos, Río Pico, San Julián entonces realmente va a ser una convocatoria y queremos que sea una fiesta newconera que además de cerrar la clasificación dentro de la provincia también podamos disfrutar lo que es el newcon y conocer cómo juegan otros equipos y siempre poder renovarnos y poder seguir aprendiendo y la jornada después se va a desarrollar sábado y domingo comenzando a las 9 de la mañana pensando terminar el sábado lo antes posible calcularíamos 18 horas como para poder ponernos más lindos de los que somos y disfrutar la fiesta que vamos a hacer en el Salón Dorado del Club Huergo y el domingo también comenzar 9 de la mañana con las semifinales y a la tarde las finales y luego la premia una alegría tremenda para todos nosotros poder participar tan lejos de nuestra localidad y bueno, esperemos pasar y ya nos han recibido muy amablemente así que estamos dispuestos a participar con todo y agradecerles ya todo lo que nos han brindado hasta este momento a los de Tuma les digo gracias por la organización igualmente a los de la federación que hacen un esfuerzo grande para que los eventos de Newcom que ha crecido exponencialmente sean un encuentro de familia, de gente que se junta para disfrutar y competir en ese orden así que para los que fueron gente de alta competencia los que fueron de la mediana competencia hoy estar acá, sinceramente es hermoso verlos Susana Contreras, Susana, ¿qué significa para Tuma esta organización? Esta organización, como dijo recién Adriana significa un corolario de mucho trabajo y de mucho esfuerzo de todo el equipo de Tuma hace más de dos meses que venimos preparándonos para recibirlos y esperemos que todo salga muy bien nosotros también queremos comentarles que vamos a hacer un bautismo porque hemos invitado a un club del interior como es Río Pico y se acerca a Comodoro sus primeras incursiones en el Newcom y también nos dice un equipo de Trelew que ellos vienen acá a iniciarse ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!